La milonga del Mercosur, ¿saben por qué? Porque al escuchar ustedes se dan cuenta que con este tema que vamos a poner pueden bailar un fojó, un zamba, pueden hacer, pueden bailar la clave de la salsa que sería pa, 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 o pueden zambar también, ¿no es cierto? Con este tema que vamos a poner. La gente de Uruguay, de Río de La Plata, por acá, puede bailar una milonga. Por eso es la milonga del Mercosur. Si quieren escucharlo, acá está en este momento. Bueno, la milonga del Mercosur y luego terminamos con la comparsita. Estamos acá con unos bailarines profesionales que enseguida terminan este show. Las comparsitas se van volando raudamente al Café Tortoni, porque ahí es donde trabajan, ¿sí? Con una compañía muy importante. Un pequeño detalle. El show que le pusimos en clase, caballero, es el valor de un café. Con 10 pesitos nosotros compramos un café, ¿sí? No es mucho. Si vos vas a hacer la comparación, se puede decir, solo cortado vale lo mismo. No es que cortado solo vale, es diferente. Es lo mismo. 10 pesos serían 5 reales, 2 euros, 2 dólares, nada, un mil o un mil chileno, para nada. Si van a poner monedas, pongan 2 pesos para cada uno. Las monedas, viste, que están las nuevas. Obviamente ponen 10 pesos y te ahorran, girar las monedas. Nada, es un aburro con bailarines profesionales. La entrada donde ellos trabajan, ¿cuánto está basado en Puerto El Solano? 50. Ah, barato. 150, 130 pesos para ver en el Tortoni, donde ellos trabajan. ¿Sí? Así que ustedes eligen, lo ven acá, por 10, 20 pesos o por 150. Bueno, quédense, el show es muy bueno. Bueno, vamos con la milonga entonces. Entonces, milonga.